y qué pasa chavales bienvenidos otro vídeo minicom y bueno en este caso vamos a hacer un reto de marco antonio barraza mendoza que dice que le caemos de puta madre que nos saluda desde méxico y bueno y que nos llega nos reta a llegar a la ulti del aprendiz y ya está ese es su reto que lleguemos a la ulti del aprendiz es decir que hay que poner un aprendiz con ulti con el ave fénix como lo es minicom señor bueno bien a ver joder nick angel nick angel nick eagle nick nike eagle no nike no es así nike y lo que ireles águila no jodas no yo que se no sabes que challenge era de verdad cambio el cabrón el cabello eh eh el capullation bueno nada cambialo si cambio si es que yo controlo pero si no vamos a llegar a el espero pero por si acaso qué pasa qué pasó hoy él también tiene el reto él también tiene el reto también tiene el reto tiene el reto el retito tiene el reto se lo ha puesto el mismo el mar marco antonio marco antonio no era un emperador marco antonio claro marco y cleopatra no marco antonio marco antonio si cleopatra era con 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 quien con tío este con julio césar marco antonio es el mismo no 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 cleopatra me parece a mí que era muy pilingui es lo que era la cleo la cleo es muy pilingui y la cleo mira si no tira rayo es porque esto ahora sí se lo había puesto para para la camuflada que se fue que me voy que se fue que me voy venga venga por hacerle pero te están enviando a él, ¿sí? ¿cuál? los globos los rosas, sí lo que pasa es que él no tiene puesta marca ¡Pero qué pringao! no tiene puesta marca la marca la marca de fábrica no la tiene puesta la marca de harry potter ves, si pongo este aquí cubre hasta aquí y hasta aquí ¿y por qué me dices así? pues porque otras veces tú no lo pones y me dices ¿dónde lo pongo? ¿dónde lo pongo? pues en el sitio donde más cubra en el mapa este del corazón parece un corazón, ¿eh? parece un corazón ¿cuál? ¿un mapa? ¿este? sí ¿eh? mira aunque no esté cerrado ah, vale, vale, vale un corazón un tanto raro, pero sí sí, un corazón de monja de monja de monja que tira crucifixosa jajaja ay, qué jodido bueno eso parece jabón, ¿a que sí? ¿cuál? eso que tira el este la espumilla parece jabón de cuando te lavas las manos y las tienes llenas de mierda no, parece jabón de lavadora ¿eh? las lavadoras generan ese tipo de jabón así este, ya no sé lo que me va a tirar a mí este maloncete este maloncete ¿qué te cuesta? la ulti de mago pues un montón fíjate, esta cuesta 3.600 costará 5.000 pero es que yo lo que quería era conseguir un poquito más de dinero verde como me cortas yo no te corto mira, ha puesto bueno yo para curarme en salud voy a poner unos de estos unos de estos un poquito de dinerito verde 400 vale ahí joder, ¿vas a poner más? sí eso te lo envía, ¿eh, no? la mayor parte de ello me imagino que sí tú cuando veas que por aquí salen cosas que no salen por aquí es que un mal está mandando 400 ya de Prostad está bien está bien, la verdad está bien, pero pero hay que subirlo en dos minutos tendría para conseguir una ulti cuesta 8.000 en 20 chismes cada uno son 6 segundos ¿sabes? sí, sí aquí tenemos al Mini con Mathematics bueno, le voy a poner ya el azul, ¿no? el 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 dragon dragon bread ¿sabes lo que es bread? a ver no aliento aliento de dragón aquí me vienes a entender mira, el Fénix cuesta 5.000 pues el aliento de dragón está bien, ¿no? sí una maza de la animación además nos ha dicho que teníamos que ganarlo no, pero se supone que un reto hombre, yo entiendo no, tú puedes ser un reto de llegar a la rotación aunque no ganes tú, te han enviado algo esto si, me ha mandado un un cepelín azul cuando manda un cepelín y cosas de estas, te salen esas cosas menudo parguelas ahora me mandará otro, digo yo normalmente van seguidos pero eso de tornado y que vaya para atrás los globos no te da rabia no, sé que es así si, lo único que hace pollo monta pollo, pero es que el pollo que montó en el otro fue un pollo que vamos, que la metió doblada fue un pollo que ni el derecho ya jajaja y los pollos asados esos del mercado exacto bueno, vamos a ver vamos a conseguir la ulti ya ya no voy a hacer nada no sé porque a este a este yo creo que le van a ganar qué malo porque vamos igual no me da tiempo a conseguirla pues la quiero conseguir ya porque si no veo mira, ahora ya en 6 segundos la tengo ya la tengo venga, ya tengo aquí la ulti bueno pues en principio en principio está conseguido claro pero no pero es que el ave fénix no va a hacer nada ¿por? no la única que puede hacer algo es esta vale, pues ya la hemos conseguido claro pero vamos la ulti la hemos puesto pero claro no la hemos puesto en acción es que es que si dejo y tiro el el ave fénix lo siento mucho pero es que me gana ya lo único que sé es que él se ha quedado sin dinero porque ya todo el dinero verde que tenía vale se lo hace pillado ya ves vamos se lo hace pillado pero total y absolutamente y ahora lo único lo único lo único es esperar a ver si con esto si con esto aguanto si tal o bien vendo y compro ¿cuánto te dan por ese? 7.280 y me cuesta 8.000 ya no no porque ya la tengo cargada además o sea ya la puedo lanzar ¿sabes? entonces bueno ya está en mis manos es que le puedo mandar cuando me dé la gana le mando un una muerte ¿puedo esperar? no a 12 pelines rojos que va que va ¿eh? cuando tenga 5.000 él no va a poder aumentar nada es que se ha quedado sin dinero vamos eso te lo aseguro si tuviese platanales no coño tú que no tengo yo el este que no tengo yo el este que no tengo yo el este pero bueno dale tú a los globos rojos vale leyendo ¿cuál? los globos para que vayan todo rápido a por ahí a este no este solo va cuando le tiro yo ah ¿no van con los otros globos? anda si yo creo que si que no eh yo quiero tener la ulti preparada hasta luego Lucas hasta luego ni Canguel ni Canguel ni Canguel 15 bueno pues a ver llegar hemos llegado hombre vamos que estaba el fénix ahí otra cosa es que no le hayamos puesto claro porque perdíamos claro porque porque es que me mandaba este hombre lo que me mandaba y nuestro amigo y nuestro amigo Marco Antonio no ha especificado que tengamos que ganar con el fénix exactamente simplemente llegar hemos llegado y ha estado ahí puesta la ulti vale así que reto superado venga chavales hasta luego venga un fuerte abrazo chavales 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 chavales